En el faro de tu amor, en un regazo de tu piel, me dejó llevar al sol Es que no hay nadie como tú, que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas Te lo digo de mi serán, y con el corazón abierto En el faro de tu amor, en el mar, en el mar, en el mar, en el mar, nos volvemos a encontrar Al final del infinito, tu ríos puso curar, a la fuente lo que empezamos En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol Al final del infinito, tu ríos puso curar, a la fuente lo que empezamos Te lo digo de mi serán, y con el corazón abierto Al final del infinito, tu ríos puso curar, a la fuente lo que empezamos Te lo digo de mi serán, y con el corazón abierto Te lo digo de mi serán, y con el corazón abierto Al final del infinito, tu ríos puso curar, a la fuente lo que empezamos Al final del infinito, tu ríos puso curar, a la fuente lo que empezamos Al final del infinito, tu ríos puso curar, a la fuente lo que empezamos Al final del infinito, tu ríos puso curar, a la fuente lo que empezamos